Buenos días amigos Bluein, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video donde quiero mostrarles las diferentes calidades de mesas de stand que importamos. Esta que tenemos al centro es una mesa promocional, la de mi izquierda es una mesa estándar, la más común, y esta de acá es una mesa premium, que tiene mayor soporte. Generalmente la estructura como ustedes ven es muy, muy similar, pero hay diferencias. En la mesa pequeña o en la mesa promocional tenemos una diferencia de altura de 5 centímetros. Esta, el alto, es de 80 centímetros más o menos. Si tú te acercas y puedes ver, tenemos ahí, 80 centímetros. En cambio, una mesa premium tiene una altura de 85, la diferencia son 5 centímetros. Y esto sucede no solo en el alto, también en la profundidad. La profundidad de una mesa económica o pequeña es de 44 centímetros. Y en esta versión es más grande, la premium o el estándar, tienes casi 50 centímetros, tanto en la premium como en la estándar. Ahora, ¿por qué la diferencia de costos? Básicamente es por la construcción. El cuerpo de esta mesa de aquí tiene 1.2 milímetros y tú le puedes ver que es un poco transparente. La de acá tiene 1.5 milímetros del grosor del PVC y la de aquí tiene 2 milímetros. Esto le permite ser mucho más fuerte. Yo peso 58 kilos, me puedo subir y hacer esto y no le pasa absolutamente nada. La versión promocional, a pesar de ser promocional, nosotros tenemos una política interna en Bluein, que es que nunca importamos, vendemos o distribuimos a los publicistas nada que nosotros no usaríamos. Y esta, a pesar de ser económica, soporta un buen peso. Este botellón pesa 25 kilos y le puedo poner encima sin ningún problema. Esto en una versión económica muy barata, clase B, clase C, le tambalea. Entonces vamos con eso importante. Voy a dejar esto de acá para que vean que también soporta tranquilamente sin problema. ¿Qué más les puedo contar? Quiero hacer una diferencia con una mesa que tenemos de la competencia, llamémosle así, que está por acá. Y que es una mesa económica también, como la del centro. Pero tiene una gran desventaja, que yo me he dado cuenta y por eso decidimos traer mejores versiones. Que a pesar de que sí es gruesa y soporta peso, la construcción es muy débil y tengo estas partes de aquí que se doblan. Miren, por más que le ponemos, esto se dobla. Entonces queda hundeado. Y las uniones de aquí no están bien elaboradas. ¿Qué pasa cuando esto no está bien elaborado? Cuando yo quiero mover la mesa, cuando yo la quiera transportar a otro lado, yo levanto la mesa de aquí. Y miren cómo se desarma. O sea, pasa esto, lo que me acaba de pasar. Ok, para levantarle yo le muevo y solo el momento de moverle o levantarle ya se sale. Es muy fácil que se desarme, es muy fácil que sea endeble. Este es un producto que yo no recomiendo comprar por estas desventajas. A diferencia de la versión promocional o económica nuestra, que la tenemos acá. Si bien es más pequeña y es la más barata de las tres, es un cuerpo firme. Miren, yo le levanto y es un cuerpo firme. Le puedo levantar de aquí, mira. Y no se desarma. No se desarma. Miren. Porque los conectores están bien elaborados, todos los conectores de los lados. Entonces, para terminar, queridos, la mesa de aquí es una mesa promocional o económica. Una estándar y una premium. Diferencias entre ellas, 10 dólares el costo. Los precios los puedes ver en la descripción de este video. Recuerda, en Bluein siempre pensamos en la calidad para poder importar y vender un producto. Para que tú puedas ofrecer la mejor opción a tus clientes. Somos tu aliado en publicidad. Muchísimas gracias por ver este video.